Pues, en primer lugar, ¿cómo te estás preparando para disputar este título de España? Bien, bueno, ya es el tercero que disputo ya del campeonato de España y, bueno, cada entrenamiento es un mundo, ¿no? Cada rival igual. Y, bueno, también podemos preparar siempre a conciencia, como cada pelea, y, bueno, y a que saca el trabajo. Bien, como nos dices, tercera vez que disputas el título de España, tercera vez que te toca hacerlo fuera de casa. ¿Venir al Gran Canaria Arena no te supone nada especial? Especial sí, pero bueno, porque siempre que he bolsado en Canarias ha sido siempre muy positivo, porque tanto como de amateur, como de profesional. Mira, la segunda pelea también la hice en Gran Canaria y me fue muy bien, antes del límite, y siempre con el público canario siempre he tenido muy buen feeling, ¿no? Siempre he respondido muy bien hacia mí, sin conocerme. Y, bueno, y que no es un sitio que me eche para atrás, para ahí, vamos, que me atrae. Bien, y estar en un cartel como el que vamos a tener el próximo dos, con dos títulos de Europa, con el Mundial Junior, con el título de España, ¿qué supone para ti como boxeador estar en un cartel con tantos títulos y donde va a haber tanta gente mirando? Es posible, ¿no? Es un aliciente más que a uno motiva, ¿no? De estar en ese gran evento, desde que todo el mundo habla. Y bueno, y sentirte participante de ello, pues también ayuda mucho a la hora de los momentos difíciles de la preparación, ¿sabes? Saber que va a estar ahí. Bien, y como boxeador, ¿cómo te describirías? Yo, muy gracioso. Bueno, boxeador, bueno, todo el mundo así que me conoce, bueno, lo he dicho, muy inteligente en el ring, técnico, un zurdo así, a lo mejor, un poquito complicado. Y bueno, y muy ambicioso, la verdad. Bien, y de tu rival de Neville, ¿qué has podido mirar? Sí, lo que tenemos hace muchos años ya, los problemas de muchos años, bueno, ya, vamos, que somos amiguetes, pero bueno, así es la vida, ¿no? Lo hemos cruzado y ahora hay que tirar para adelante. Pues sí, pues Neville es un buen boxeador, guerrero, ¿sabes? Y siempre queda la cara ahí en el ring, digamos, y va a ser una pelea muy atractiva también, ¿sabes? Es para ambos. ¿Dónde crees que pueden estar las claves de ese combate entre Neville y tú? Yo, lo que siempre digo, siempre que tú puedes estudiar una pelea, un combate, puedes ver al rival, pero luego donde se lee la pelea es allá arriba, ¿no? Porque claro, todo cambia. Yo siempre he visto mirar a mis rivales, etcétera y demás, y luego se cambian los papeles de una manera que no veas. O sea, siempre lo mejor es, siempre que he hecho es estudiar la pelea y encima el ring está bien, saber un par de puntos de tu rival, de cómo puedes accionar o no, pero luego ahí ya se verá, ¿no? Porque eso es imprevisible, ¿no? Para ambos, creo yo. Bien, ¿y cómo crees que se va a dar ese combate? ¿Cómo te gustaría que se diese? Que se diese de resultados, claro, como dicen todos los boxeadores, ¿no? Cuanto antes acabe mejor y venga a llevarme el título y todos contentos, ¿no? Pero que vamos, yo ya te digo, eso de predecir las peleas y tal, nunca se me ha dado bien, la verdad, ¿sabes? Yo ya te digo, vamos a salir los dos ambiciosos, con ganas, somos jóvenes, hay un título por el medio y ahí lo vamos a dejar todos, ¿sabes? Bien, viendo tu récord y el récord de Neville, a tantos combates que llevas tú y también los que lleva Neville, solo comparten creo que dos rivales, que son Santos Medrano y Miguel Aguilar. Ajá, sí, sí, de verdad. ¿Eso te puede dar una idea de cómo está Neville, tú que te acabas de enfrentar hace poco a Miguel Aguilar, comparativamente, comparando lo que hiciste tú, lo que hizo él, ¿te puede llegar a dar una idea de lo que te puedas encontrar el próximo día? No, porque yo tampoco sé cómo mejor estaba Miguel Aguilar cuando boxeo con Neville, ni cuando boxeo conmigo, yo soy zurdo, en el derecho, ¿sabes? Son varios alicientes ahí, ¿no? Que claro, dices tú, yo tampoco te puedo guiar por la pelea que hayas hecho con uno o con otro, ¿sabes? Y de otra cosa hubiera sido, que a lo mejor Miguel Aguilar hubiera bloqueado a Neville en el segundo asalto, le hubiera dado un repaso, de hostia, vos estás jodido. Porque a mí, la verdad, yo hago la pelea con Miguel Aguilar, yo no he hecho todo el peso de la pelea, hice lo que quise, prácticamente, ¿no? O sea, ahí sí que podría decir, oye, está jodido. Y yo tampoco creo que quisiera ser campeonato de España si hubiera sido ese caso, pero bueno, no sé. Bien, también, por ejemplo, aquí en Canarias sí existe esa rivalidad entre islas. Neville es nacido en Mallorca, aunque ya lleva muchos años residiendo aquí. ¿También existe en Canarias ese pique entre Mallorca y Menorca? No, yo creo que como somos tan poquitos, no, no, creo que en el fútbol creo que sí, pero en el boxeo no hemos llegado a eso en el boxeo. Entonces, ¿esperas en contener, como nos decías, un amigo como es Neville, esperas encontrarte con lo que decías, un amigo como es Neville, pero un duro rival ahora para el día 2? Ah, sí, sí, por supuesto, claro que sí, vaya, sí, sí. A ver, yo sé que para ambos no va a ser fácil, ¿sabes? Todos vamos a tener que sacar ahí las castañas de fuego, como sea, ¿sabes? Y volver otra vez, como decías, tercera vez que bajas por el título de España, ya lo has tenido, lo tuviste. Sí, sí, lo dejé vacante y lo disputó Ferino con Pulido ahí en Canarias, que yo también fuese ahí en Canarias cuando quedó campeón de España Ferino. Bien, ¿qué supone para ti en el momento en el que estás volver otra vez a disputar este título con opciones de ganarlo y volver otra vez? ¿Y qué esperas que te proporcione este combate después de que se dé? Sí, bueno, lo que ya te digo, ya cuando lo has ganado, lo has soltado, luego cuando has tenido la oportunidad de cogerlo, lo perdiste y demás, y todo ese proceso, ¿no? Pues ya uno a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel boceo, todo, te hace más fuerte a todo eso, ¿sabes? Ya más ambicioso, con más hambre, ¿no? Y claro, ahí hay muchas cositas que han ido a mi favor después de tantos errores y demás, y bueno, y ahora vamos a recuperarlo, que ahí lo dejé, y ahora voy a recogerlo, y bueno, y poco más, la verdad. Bien, y también el Gran Canaria Arena, no sé si lo conoces, es un estadio grandísimo. Sí, no, van a hablar de él, van a hablar de él, no lo he visto. Tener el, por fin, el boxeo, una oportunidad de un grandísimo estadio, una grandísima velada, ¿qué crees que puede suponer para todos ustedes, para todos los boxeadores, el que estén llegando estos escenarios para poder boxear? Sí, hombre, yo hablo por mí, creo que por muchos boxeadores también, cuando se hacen una velada de esas características y tal, es algo súper productivo, ¿sabes? Porque, ya que estás ahí, bueno, ante un montón de gente, televisión, imagino, en fin, ¿no? Y de ahí vamos todos a sacar lo mejor de nosotros, ¿sabes? Para dar un espectáculo ahí, como el público se merece, que ha pagado un buen dinero por vernos, y que se vaya todo el mundo satisfecho, levantar el boxeo, vamos, muchas, muchas cosas, sí, sí, no, y poco más. Bien, y ya para terminar de toda esta preparación, ¿cuánto tiempo llevas centrado solo en este combate y qué ha sido lo más duro de todo el trabajo que has realizado? Sí, bueno, como siempre hemos tenido ahí, han sonado trompetas y tal, sobre posible hacer Unión Europea, hacer una cosa u otra, porque no solo el campeonato de España, ¿no? Hemos estado peleando así continuo, ¿sabes? Bueno, nosotros como todos siempre está mirando alguna cosa para aquí, para allá, y siempre hemos estado ahí a un nivel alto de entreno, la verdad, ¿sabes? Y bueno, y salió ya lo del campeonato de España, se confirmó con formento, y bueno, ya solo fue a girar un poquito más la rosca, ¿sabes? Para meternos ya en el campeonato de España, con el tema de la preparación, enfocarlo todo a diez saltos y demás, ¿sabes? Pero no sabes filtrar el tiempo exacto del tiempo que llevo así entrenando fuerte. Bien, y lo más duro después de que le dieras la vuelta, como dices, a la tuerca para enfocarte en este campeonato de España, ¿qué es lo que más te cuesta como boxador, lo que se te hace más duro? Sí, no, a lo mejor, así que a lo mejor momento dado ya es el tema de la parte física o con los guanteos, ¿no? Porque claro, con el tema del guanteo, pues claro, a lo mejor guantea con tres o cuatro boxeadores, para mí, a lo ahí, sí, a veces, ahí sí que se hace durito cuando llegan golpes también en la preparación. Pero bueno, es una cosa que es ese proceso que tenemos que pasar todos, vamos. ¿Y lo mejor para José del Río de ser boxador y de estar en este nivel? Sí. ¿Lo mejor para mí? Sí. Bueno, lo que es la recompensa, ¿no? Después de tantos años dedicado a esto, lo llevo desde los doce años, esa pequeña recompensa que nos da el boxeo, que son los combates, la victoria, la posibilidad de dar título, ¿no? Y bueno, y el reconocimiento de tus amigos, familia, todo eso es lo que te hace grande, ¿no? Creo yo a nivel deportivo. Bien, pues, y si ganases el día, el próximo día dos, ¿a quién le dedicaríamos este triunfo? Uf, hay mucha gente detrás, ¿no? La verdad, y vamos, y seguro que se me olvidaría, alguien no me gustaría, se dedicaría a todo el mundo, incluso se dedicaría a la gente que dejó de creer en mí y que no cree en mí, ¿no? Porque, ¿sabes? A eso también se lo dedicaría por no creer, ¿no? Yo siempre he creído en mí.